En la actualidad, las autoridades están trabajando en la designación específica de las rutas del sector de caponeras o mototexis para que éstas puedan operar y que podría darse a conocer en los próximos días. Dichosamente, antes del primer trimestre nosotros pasamos la evaluación general, quedaron algunos medios de transporte pendientes porque estaban en mal estado o algunas estaban con algunas limitaciones. Pero estamos esperando un segundo periodo y también estamos esperando respuesta de la parte organizativa específica. Por ahora están trabajándose en las diferentes rutas que ya se tenían establecidas, se están manteniendo las rutas. Entonces el reordenamiento, tengo entendido que están en el escritorio de nuestros compañeros de IRTRAMA y que en los próximos días, no podríamos señalar cuándo, pero sí en los próximos días vamos a la segunda etapa de la inspección técnica mecánica y posteriormente la designación específica de las rutas. Hay un proyecto de factibilidad de que se está definiendo en cada una de las rutas, hay un mapa oficial, es decir, emitido por el DNTR. Agregaron que una vez asignadas las rutas tienen que respetarla, de lo contrario habrá multas. Eso lo va a determinar el Instituto Regulador de Transporte con la Ley General de Transporte. Ahí hay unas sanciones económicas que se le plantean al sector taxi y al sector de las rutas urbanas e interurbanas. Entre esos dos montos puede haber una sanción económica que se le puede implementar a este sector que no respete el ordenamiento. Porque aquí ya no es de creer, aquí es de imperio de la ley y si te sometes a un proceso de legalización y tenés un permiso de operación que te está dando la oportunidad de prestar un servicio, también tenés que cumplir con ese ordenamiento. Noticias 12, Darlen Tellez